El gimnasio Fontana de Bogotá, Colombia, es un colegio bilingüe que está promoviendo la formación de nuevas generaciones que estén comprometidas con la sostenibilidad. Hoy me encuentro con Natalia Zuleta Triana, que es la directora de comunicaciones y del proyecto ambiental, que nos va a contar por qué ese compromiso con un ambiente como el que debemos tener. Bueno, nosotros consideramos como educadores que tenemos un rol fundamental en la formación de seres humanos con conciencia sostenible, los problemas climáticos que estamos viviendo y la incertidumbre con respecto a todo el tema ambiental tiene que ver mucho con la forma como fuimos educados. Y consideramos que desde la educación es desde donde se pueden lograr transformaciones profundas que necesitamos en la sociedad y en el mundo en el que estamos viviendo. Natalia, y de ese compromiso surge ya un primer resultado y es que el gimnasio Fontana se convierte en el primer colegio del país de carbono neutro. Explíquenos ese concepto y por qué es tan importante. Pues esta estrategia ha sido muy bonita porque hemos logrado incorporar todo el tema sostenible dentro del currículo, pero también como comunidad educativa comprometidos con ser el primer colegio carbono neutro de Colombia. Hemos hecho una labor de sensibilización en todos los estamentos del colegio, trabajando con las familias, con los docentes y con los niños. Hemos logrado que ellos entiendan qué es la huella de carbono, cómo se mide, cómo se genera y cómo cada uno de los actores involucrados en el colegio pueden ayudar a disminuirla, un poco a mitigarla y a compensarla. Entonces tenemos estrategias como la siembra de árboles o el apoyo al mercado voluntario de carbono con proyectos sociales muy interesantes como las estufas de leña sostenibles para los campesinos en Boyacá. Entonces se trata un poco de que los estudiantes afiancen esa inteligencia naturalista desde la primera infancia, afiancen su identidad nacional conociendo la problemática del país y no solo eso sino que actúen. Porque el tema ambiental es mucho de sentir que podemos actuar como ciudadanos, como seres humanos, podemos cambiar las cosas y podemos contribuir. Natalia, ¿y cuál es la metodología que ustedes están utilizando para generar no solamente conciencia sino también promover para la acción? Que el actuar de sus alumnos realmente sea amigable con el medio ambiente. Pues yo creo que una de las estrategias que mejor ha funcionado es la contextualización de los temas dentro del currículo, es decir, que los estudiantes logren relacionar dentro de su proceso de aprendizaje cómo esos problemas ambientales están en contexto con su vida cotidiana y dentro de la metodología nuestra que invita a los estudiantes a preguntarse sobre las problemáticas y generar soluciones, la pedagogía y la creatividad, estamos logrando que ellos a través de un proceso reflexivo encuentren soluciones reales y aplicables al contexto en el que están viviendo con el tema ambiental. Entonces, el tema ambiental no es algo separado de lo que ellos aprenden, sino que está totalmente integrado a todas las actividades escolares que ellos realizan. Natalia, ¿y por ejemplo en el tema de infraestructura del mismo colegio, por qué es amigable con el medio ambiente? El proyecto arquitectónico y la infraestructura del colegio fueron diseñadas por Rogelio Salmona, él era uno de los grandes arquitectos que tiene el país, de hecho el colegio fue declarado Patrimonio Cultural y es una construcción que logra adaptarse muy bien al entorno natural en el que está ubicado, nuestro colegio está ubicado cerca a los humedales de Guaymaral, que es una zona de conservación cerca a Bogotá y todas las aulas, por ejemplo, tienen luz natural. Se hace un muy buen aprovechamiento arquitectónico en relación con el sol para que esté permanentemente iluminado los espacios y no tengamos consumo energético en el día en todas las instalaciones y esto ayuda muchísimo. Y estamos ahora trabajando en la racionalización del consumo también de gas en las cafeterías, trabajando proyectos con los niños como con los paneles solares para este tipo de servicios en el colegio. Algo que me gusta muchísimo de esta iniciativa del Colegio Fontana es que no solamente el trabajo es con los estudiantes, sino que realmente es con las familias, como debe ser. Claro que sí, nos ha pasado muchísimo que los estudiantes se vuelven evangelizadores en sus hogares y son ellos los que están llevando este mensaje a las casas. Ya nuestros padres de familia saben cómo también llevar esta conciencia sostenible a sus hogares y saben que con estrategias muy sencillas como desconectar los aparatos electrónicos cuando no los usan, hacer un uso más eficiente del agua, aprender a desechar los recursos que utilizan en la casa, pueden generar también grandes cambios para ellos en su vida cotidiana y hasta ahorros, que es muy importante. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por traernos este tema que crea tanta sensibilidad para crear conciencia en nuestros televidentes en Iberoamérica sobre este tema tan importante, la sostenibilidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y la idea nuestra obviamente también es involucrar a otras instituciones educativas en el país y por qué no en el mundo y generar un movimiento en el que la educación sea un punto de partida para que el mañana sea mucho más sostenible. Muchas gracias Natalia, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. El Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. El Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!